Yo me enamoré De ti encontré el amor que por tanto tiempo busqué Ay, que yo de ti me enamoré Recuerdo aquel momento en que te conocí, supe al instante que tú eras para mí, yo para ti Cuando tu mirada pierda, se cruzó con la mía y la velocidad a la que mi corazón latía Fue tanto lo que te busqué, yo nunca perdí la fe, justo como te soñé, así como yo te imaginé Me enamoré de tu sonrisa, de tu manera de besar, ese tumbado al caminar, te juro que a mí me pone mal Tu voz tiene melodía, como la novena sinfonía, cuando me hablas al oído, escucho mi hora la alegría Solo bastó conocerte, para empezarte a extrañar, y se me acelera el pulso, hay de tan solo en ti pensar Yo me enamoré, de ti yo me enamoré, no sé cómo pasó, pero a mi cupido me flechó Yo me enamoré, de ti yo me enamoré, en ti encontré el amor que por tanto tiempo busqué Yo me enamoré, de ti 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 yo me enamoré Vámonos, de mao al mundo, Juan Carlos Cruz Yo me enamoré, de ti yo me enamoré, tú eres la azúquita que endulza mi café Yo me enamoré, de ti yo me enamoré, de tus ricos besos con sabor a miel Yo me enamoré, de ti yo me enamoré, mi flor de Azucena, amor bajo la luna llena Yo me enamoré, de ti yo me enamoré, tú eres para mí y yo soy para ti Yo me enamoré, de ti yo me enamoré, 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 enamoré Gracias por ver el video.